Bueno, bienvenidos nuevamente a Manos y Máquinas en Tebido. Hoy vamos a ver una distribución andando en un equipo viejo y vamos a ver un caso muy real y vamos a ver todo lo que ha sucedido. Vamos a empezar por decirle que esto es un portátil Lenovo con procesador T3400, tiene 4 GB de RAM, levantó con 777 MB y actualmente tiene montado Linux Mint Cinnamon con kernel 5.4.0-96. ¿Por qué Cinnamon? Con toda honestidad porque es el que funcionó sin problema. Les comento, yo intenté instalar MX Linux, Manjaro, Linux Mint, XFC, Debian Cinnamon, Debian XFC y todos, o reiniciaban y caían en un loop que no cargaban la Live o si los montaba después de instalado caían en un loop de reinicio. Linux Mint carga sin reiniciarse, funciona y está funcionando bien en su escritorio Cinnamon. Ahora, ¿por qué puede suceder esto? Yo se lo o yo después de todo lo de todas las experiencias que he tenido con equipos y todo lo que sé que sucede, estoy casi seguro que es por el BIOS. El BIOS de esta es Lenovo, ok? Esto es una Lenovo 3000 M500, es nefasto, es nefasto hasta con Windows porque de por sí yo quito, yo pongo el disco en cero sin ningún sistema y lo pongo a bootear y el tiempo de boteo sin sistema es sumamente lento, nada más para decir que no tiene sistema. Es un BIOS muy lento y por lo visto lo modificaron, él tiene un botón que se cargaba al momento y que tenía una función de algo que no me acuerdo que era. El hecho es que Lenovo en esta época con estos equipos que eran relativamente baratos y hizo muy mal trabajo a nivel de BIOS. Pero igualito, funciona con Linux Mint y ese es el que voy a dejarlo utilizando. Miren que ahorita estoy grabando con Simple Screen Recorder, no estoy grabando donde siempre ni con el micrófono de siempre, estoy grabando desde Simple Screen Recorder tanto imagen como audio, que no es algo que acostumbro, yo por lo general recojo por OBS la imagen y lanzo el audio por Audacity, aquí intenté grabar con Audacity y ya era mucho recarga tener los dos software abiertos a la misma vez en este equipo. Entonces bueno, me acuerdo que Simple Screen Recorder permite hacer ambas cosas de manera más o menos aceptable y dije bueno, para que la gente por el vídeo se los voy a dejar. Bueno, ¿cómo enciende? Enciende lento, enciende más rápido que como encendía antes con Windows 10, bastante más rápido, pero sin embargo, para como he probado en otros equipos, enciende lento. Con un SSD pudiera encender más lento, más rápido, si pudiera encender más rápido, pero aún con sus limitantes, este equipo de tener, no recuerdo si SATA 1 o SATA 2 y si monta un disco SATA 3 no lo va a aprovechar tampoco al máximo, aún así veríamos una ganancia. La Wi-Fi funciona, pero es una Wi-Fi bastante vieja, lo cual hace que no sea muy rápido, sin embargo, para lo que se va a utilizar, le puede funcionar. Esto lo usa mi mamá y ella usa cosas muy puntuales, entra a ver unas series que ella ve por internet, por lo cual yo estoy pensando en conectarla por cable, porque siempre es más estable la conexión por cable, porque ella siempre lo tiene en el mismo sitio. Juega al Sudoku, por eso de la tienda les he instalado los juegos de Sudoku y poco más que eso hace ella. Aparte de eso, no utilice el equipo para más nada. Bueno, si recibe correos eventualmente de sus hermanos que se enviaron a un chiste o que se enviaron cualquier documento, no pasa mucho más de allí. Si se envían un documento, se lo envían entre ellos en PDF y ya sabemos que en Linux a abrir el PDF no va a tener problemas. Sin embargo, Nuzmin tiene Writer y Excel y Chat funcionando y eso le puede funcionar para si necesita abrir alguna hoja de cálculo o alguna carta que le envíe. ¿Están viendo todo lo que se tarda en abrir Writer? Ok. Claro, tengan en cuenta que también estoy grabando y miren como el pobre procesador abriendo colapsa un poco. Ok. Sin embargo, va bastante bien, va bastante mejor que lo que era abrir ante Office. Ok. También hay que tener claro, Linux tiene todavía versión LibreOffice 6.4.7.2 y ahorita es uno de esos momentos en que yo prefiero que la paquetería no sea tan tan nueva, pero le dé un poquito de margen al equipo. Sobre todo por lo que les digo, que ella no es un usuario que va a estar diseñando formatos en hojas de carta. No, no, no. Ella puede abrir un documento que le envíe en un PDF y hasta allí. El navegador le dejé Firefox porque Chrome creo que el consumo le dejaría sin memoria muy rápido. Probé usar Chromium, pero Chromium no me gustó como está haciendo la sincronización y a mí me gusta que ella tenga su sincronización porque yo le puse para que le sincronice sus favoritos y su cuestión. Ella ve ciertas páginas de unos vídeos de una serie en línea que traen publicidad. Entonces yo, igualmente en Linux, les tenía instalado Adblock, pero me sucedía que con Adblock a veces algo se pasaba y como ella no es precisamente conocedora de la situación, por error le llegó a dar un par de veces a una publicidad y eso disparaba una bomba publicitaria y bombas publicitarias que después metían en algunas ocasiones se lo pude quitar y en algunas ocasiones me vi una necesidad de reiniciar la máquina. Ok, aún teniendo el Adblock, acá yo coloqué un blog. Ok, lo he probado, entrado a las páginas y me he dado cuenta que un blog filtra mucho más y en Linux me está filtrando mucho mejor. No sé por qué en Chrome, antes me dejaba pasar algunas cosas igual que en Firefox en Windows. Alguna caída le tienen ya a los que tiran el anuncio publicitario, algún bug que tiene por allí Windows propiamente con el navegador, alguna carpeta que tiene algún permiso de escritura y tiran ahí la basura. Y bueno, como en Linux la basura máximo puede caer en el Home, como todos saben, si no se coloca la clave no va a poder ensuciar el resto del sistema, como que eso evita que ciertas cosas se suelten. Y como ustedes saben, habrá momentos en que limpiarlo será tan fácil a veces como simplemente reescribir el Home, lo más seguro es que ahorita agarre con el Shift, le hago un respaldo. Cuestión de que el día de que algo falle, le sobreescribo y se acabó con Time Shift. Aparte de eso, le instalé NIDs por la sencilla razón de que yo sí quiero ayudarla a veces. Miren que Chrome lo instalé, pero no se lo dejé configurado. A lo mejor hasta lo quito. Entonces, yo les expliqué a ellos, ellos lo saben, porque yo se acomodo el equipo de mi papá, ellos abren NIDs y así yo les hago ellos soporte remoto, porque a veces ellos, sobre todo mi papá, que trabaja mucho con su equipo, tiene algún problema y yo remoto se lo acomodo, como hago con mis clientes normales. Celuloid funciona bien para la reproducción y el equipo funciona de manera bastante aceptable. Vamos a ver YouTube. Ojo, miren que estamos grabando y miren que aún así, con que les digo que el equipo no es el más rápido, tarda un poco en abrir Firefox, tarda un poco en abrir, pero después funciona muy bien. Ok, es bastante solvente, con todo y que como les digo, ahorita estoy conectado por Wi-Fi y esta no es una Wi-Fi de las más modernas. Ok, es más bien una tarjeta Wi-Fi bastante vieja, creo que de, no recuerdo si era 54 o a 150. Bueno, bloquear acá porque no quiero, ok, miren, sin problema, va bastante bien. Bueno, aquí no quiero abrir porque aquí tengo está el usuario de ella personal abierto y que no vamos, vamos a, ah, pero si podemos buscar aquí Blender Movies, Blender Movies, Blender Open Movies es la cuestión. Y vamos a ver cómo reproduce algún vídeo. He probado en varias páginas de streaming y les soy honesto, en algunas funciona bien y rápido y en otras la reproducción se ve como ralentizada. Ok, vamos a ver aquí. Bueno, aquí lo que separó fue el internet, pero miren que dentro de todo, mientras el internet va cargando, va, bueno, no sé cómo se estará viendo en la grabación, pero en la pantalla va bastante bien. Con todo y que estoy reproduciendo y que vamos a ver cómo llevo aquí el procesador, estaba al 100%, sin embargo, el 100% él estaba rindiendo lo suficiente. Con todo y que, bueno, no me acuerdo cuánto es que, vamos a ver aquí, aquí y vamos a ver a cuánto es que era cada núcleo del procesador, a 2.16, ok. Ya sabemos que los procesadores de laptop tienden a bajar un poco las frecuencias por cuestión de la pila. Ah, esa es otra cuestión, esta máquina, la pila se le dañó hace mucho tiempo, se la quitamos porque cuando está colocada daba un error por la pila y yo también creo que la máquina al encender, el virus hace algún chequeo de la pila y mientras lo pasa también eso ralentiza un poco el encendido. Son cosas que también ya escapan de lo que puede hacer el sistema operativo. Como les digo, bueno, la máquina por lo menos se volvió utilizable y si vemos acá, miren cómo va bloqueando y va bloqueando y va restringiendo. Cuestión que antes en Windows es como les digo, yo creo ya que las, estoy seguro que las empresas de publicidad saben o diseñan para el sistema operativo que hay más posibilidades que es en Windows. Windows la mayoría de las veces la gente trabaja con un usuario que tiene la capacidad de instalar y de hacer todo. Entonces, ¿qué sucede? Tienen como acceso a ciertas carpetas en que pueden tirar algo y se disparan la bomba o logran abrir la publicidad en Linux como uno sí, hasta que uno lo coloca con una clave. ¿Y por qué me vas a poner una clave? Y yo, ten fe en mí y le dije y le puse una clave muy, muy sencilla, pero se la puse a cuestión de que no tenga ese permiso por defecto de grabar en todos lados. Es esa filosofía de Linux que parte de eso es lo que le da la seguridad al usuario. Ok, yo como sé que este no es un equipo con información confidencial, pegaré ahorita una calcomanía en el teclado, en la parte de abajo y ahí le pondré la clave. Lo otro que le dejé instalado fue Drossbox porque ella sincroniza las fotos de su celular con Drossbox, donde tiene las fotos de la familia, de primo, sobrinos y todo lo demás. Sin embargo, bueno, aquí están viendo una experiencia de uso real, de lo que puede pasar cuando se le emigra a un usuario el sistema operativo. No siempre vamos a poder poner lo que uno pensaba. Yo pensé comenzar con Manjaro o con MX Linux y creo que el primero que intenté montar fue MX Linux. MX Linux se reiniciaba y se reiniciaba y se reiniciaba. Llegué a pensar, dije, que fuera un problema de XGFC porque ni MX Linux ni Manjaro con escritor XGFC quisieron. Entonces dije, bueno, voy a montar, ay, ni tampoco quiso Linux Linux XGFC. Entonces monté Cinnamon y me funcionó y pensé que fuera algún problema en XGFC, alguna función que golpeaba el bio. Y dije, bueno, voy a montar Debian XGFC, Debian Cinnamon. Y no, cada vez que mandaba a tratar de entrar a ver la live, reinicia y reinicia y reinicia. No quise reinstalarlo. Y les soy honesto, yo no voy a decir, bueno, voy a probar con Plasma porque Plasma es mucho más pesado. Y creo que en ese sentido Cinnamon le puede prestar un poco mejor al equipo. No quise montar ARK. Bueno, sí, bueno, intenté intentar manjar. Ah, creo que también, no me acuerdo si fue el otro que me falló, creo que fue el Bauer XGFC. Pero es como les digo, a veces toca probar cuál funciona y no es porque el sistema sea malo, sea bueno. A veces es el mismo problema de que en una época de la computación las marcas modificaron y movieron mucho las cosas de las máquinas. O sea, los videos trataron de personalizar mucho algunas cosas como y se brincaron ciertos estándares y eso después causó problemas. Causó tantos problemas. No crean que nada más afecta al Linux este tipo de personalizaciones. Que a mí me ha sucedido que clientes que tenían equipo con Windows Vista, cuando le tratas de montar Windows 10, el instalador de Windows 10 falla. ¿Por qué? Porque hay algo en el video que causa conflicto con el instalador de Windows 10. Me ha pasado sobre todo con la Sony Bio, que son bastante viejas. Entonces, yo ahí sí culpo a esa época de las marcas en que ellas se olvidaron un poco de los estándares. Y en vez de tratar de innovar en las cosas que había que innovar, se pusieron a inventar cosas en los videos. Que no creo que aportaran más que simplemente tratar de forzar a usar algo. De todos modos, bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado y espero que les sirva para algo o algún intento de migración que haga alguien que vea que, bueno, que a veces es necesario probar varias veces o probar varios sistemas para poder caer con algunos que funcionen.